... Presentamos las actividades que el Ayuntamiento de Pamprona ofrece para los días del 1 al 11 de abril... ...para los ciudadanos de Pamprona, actividades seguras, actividades al aire libre... ...actividades de entretenimiento para conocer la ciudad. Son visitas guiadas al recorrido del Camino de Santiago, visitas a los baluartes de Pamprona... ...visitas a la Pamprona Palacial y a la Pamprona Modernista. También se reabre el Fortín y allí se empezará un juego que es el juego del bloqueo de Pamprona... ...un juego de última generación para participar en todas estas actividades... ...uno se puede inscribir físicamente en la oficina de turismo o a través de la página web del Ayuntamiento. Ánimo a todos los pambroneses a participar en ellas y conocer mejor su ciudad. ¡Gracias!